Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, es súper maltrano y la verdad es que no dormí mucho porque yo le hicieron una despedida Soy Akita Kevin Hola, soy el compañero del crimen Y me voy a acompañar a Perú porque Interje pedió la fabulosa idea de ir a Perú a sorprender a mi mamá Y bueno, veamos cómo sale esta sorpresa que me tiene así súper emocionada ¿Y si ustedes pueden presenciar Katy casi saluda de casa? Es que como estuve casi dos meses no, dos meses en México tengo cuatro maletas pero lo que me preocupa es un poquito el peso, así que vamos a ver Vamos a echar una persinada que son cuatro maletas del tamaño de Katy Una, dos tres, cuatro chiquitos pero pesaditos y bueno, más mi maleta de mano vamos a ver el momento de la verdad ¡Lo logramos! Esta hernia me costó 24 kilos y me acaban de enterar que son 25 no, tengo otra más Bueno, suerte Suerte, suerte Suerte Son 50 kilos Es una maravilla 50 41 Por 9 O sea, todavía tengo 9 kilos más Lo logré con méritos Te puedes llevar un niño Chicos, ya llegamos a Perú ¿Pero cómo va? El mejor beatbox que hayan escuchado No Ahora vamos a ir a el trabajo de mi mamá No, mentira Asustarla no porque le puede dar algo Pero sí a sorprenderle Vamos a ver Ah, y el disfraz ¿Qué disfraz? ¿Qué disfraz? ¿Qué hago con el disfraz? No, no hay disfraz, chicos No le hagan caso Ahí está, eh ¿Asegústame? ¿Asegústame? Sí ¿Asegústame? 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 ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Acabo de despertar, estoy en pijamita Bueno, no acabo de despertar, sino que acabo de terminar de velarme, como de pijarme, peinarme y todo eso Solo que aún si yo en pijama Porque hoy me toca filmar No sé si les conté, pero me mudé Entonces tengo para mostrarles mi nuevo apartamento Lo cual me tiene muy emocionada Porque pues es un lugar que me ha costado mucho esfuerzo volver a decorar Y pues tiene cosas muy bonitas Es muy chic, muy yo, muy blanco Porque me gusta el color blanco Y sí, tuve que mover mi cuarto Están licuando algo así que no se escucha bien Tuve que mover algunas cositas de mi cuarto y cambiarlas Porque la distribución de este era un poco diferente Entonces las cosas no entraban como antes Y esta es una foto que me tomé antes de regresar a México Con algunos amigos que ya conocen Me da mucha risa como sale Rafa acá Ya estamos filmando Este es un día común y corriente Si quieres saber como hago mis videos Que esto que hago todos los días Pues no está tan glamuroso Simplemente ponemos luces, cámaras y los ponemos a filmar Y bueno, ahora me estoy maquillando porque me toca ser jurado en un concurso que se llama Elite Model Y hay la salida en Perú Entonces me invitaron para ser jurado Lo cual es maravilloso porque, bueno, no soy modelo ni nada de eso Pero confío mucho en mi parte de actitud y de seguridad de una chica Así que me imagino que por eso me llamaron Hoy me está maquillando Grecia Que se dedica a maquillar Es una trome, como pueden ver está súper bonito Y me están maquillando con un montón de cosas de Urban Decay Adictivo Miren todo el maquillaje que hay de Urban Y viene en esta caja Que es inmensa Así que si son de Perú Y quieren seguirla a ella O quieren que les maquille Van a aparecer sus redes o sus contactos por aquí Llame ya Bueno, ahí está Talia, que ya llegó mi mamá Chicos, ya llegamos No pude filmar mi look completo en mi casa Porque siempre en Katy la demoraron hasta el 30 de por hora Se demoró un siglo y ya llegué con las costas Está súper bonito Es como un lugar No sé cómo explicarlo No sé hablar Es como un lugar No sé cómo se dice Es un lugar temporal Que han armado Y acá hay una pasarela Están haciendo como algunas cositas de Katy Hola Perdón por las fachas Sí, sí sé que estoy en fachas Pero desde que llegué Y empecé a hacer trámites Que tenía que hacer en Lima No tuve tiempo de hacer nada Así que quería aprovecharme para retocarme un poco el pelo Porque como ya saben Yo me hago un laseado de queratina Para que siempre esté más liso Menos volumen Y se vea más hidratado Entonces ya me toca Vine a Masters of Hair Porque es donde me atiendo siempre La verdad es que estoy muy pero muy contenta Con el servicio y con los productos Con las personas que trabajan ahí Así que quise traerlos conmigo Para que sepan un poquito más de este tratamiento Porque sé que ustedes me piden muy seguido Que muestran cuál es mi rutina de cabello Y qué es lo que me hago Y creo que gracias a este tratamiento Y a lo que me lo corto seguido Me crece muy rápido Sin traño Y miren Ahí estoy yo Uy, mi boca Chicos, se me vio filmar un paso Y bueno Primero me cortaron el cabello Porque quería cortarlo un poquito más Y hasta pregunté en Snapchat Si querían que me corte el pelo Y subí una foto Y les dije que hagan un screenshot Para decir que sí quieren que me lo corte Entonces ahí lo puse hace un ratito Y tiene 87 screenshots Entonces ya me cortaron Tengo el pelo más o menos por aquí Creo que es lo más corto que lo he tenido Y ahora está muy bonito Y luego me volvieron a enjuagar el pelo Para ponerle un neutralizante Luego me tienen que cepillar otra vez Me tienen que planchar otra vez Y ahí queda Eso creo Es un proceso un poco largo Pero definitivamente vale la pena Si tienen pelo ondulado Pelo con frizz O simplemente tienen mucho volumen Y quieren tenerlo más disciplinado Totalmente recomendado Esto es lo que me hago Pre-religiosamente Cada tres meses Aprox Porque eso es lo que dura Dos meses, tres meses Dependiendo como lo puedes Y pues espero ya terminar Para que vean los resultados Ya que me lavaron el cabello Me lo secan Y ven que se me ondula otra vez Bueno Después me ponen la queratina Y me lo secan otra vez Pero ahora me lo cepillan Y me lo planchan muy bien Para que esté súper liso Luego me lo vuelven a lavar otra vez Y me lo secan sin cepillar Solo con las manos Y como ven ya queda liso Y suavecito Ahora solo me queda esperar Tres días sin lavarme el pelo Oli oli camarón con coli Chicos Hoy me encuentro con Hola ¿Cómo están? Chicos Vamos a ir a una entrevista Así que nos reunimos en mi casa Porque van a mandar el taxi aquí Y... ¿Qué qué? Esto es la prueba De papá En el listo Puede ser minibar ya Un poquito regla Nooo Bueno Y están demorando mucho Y creo que vamos a llegar tarde Y van a pensar que es mi culpa Pero en verdad no es mi culpa Así que aquí queda la evidencia de que... Es la culpa del que está mandando el taxi Sí Sí, es la culpa del... No, es la culpa del taxi que se está demorando Sí O en verdad son cosas de la vida En verdad es culpa de todos Porque debieron... Debimos haber aceptado que nos lo manden más temprano Pero... Yo dije no, hay que demorarnos un poquito más Porque estoy esperando a... Estoy esperando a... A Roberto y Alejandro Ay ya... Ahora no es la culpa Entonces... En resumidas cuentas es la culpa de Roberto y Alejandro Sí Nunca van a subirte a ganar nada por favor Entonces ya llegamos a... El... Publimetro Porque ya me enteré que es Publimetro y no Publimetro Y acabamos de terminar la transmisión en vivo Acá estamos... Bueno con Ale que ya lo vieron en mi casa ¡Hola! ¡Hola! Otra cosa más ha gustado Y los chicos por aquí ¡Estamos saludando pues! ¡Bien! Estoy súper contenta porque... La gente usualmente dice que soy tonta Y que soy hueca Y que soy social Katy me ayudó para la capital de Paraguay Porque no me acordaba Hoy día... Hoy día demostró Katy que sabe más que todos nosotros acá en conjunto Me tocaron preguntas no difíciles Pero que algunos no sabían Y... Y pude demostrar que sí Estudié ¡Qué un higadito! ¡Vamos! Chicos, fui a comer Y ahora sí por segunda vez que les voy a mostrar con quién fui Fui con Israel Hola Y con Pia los conocí en Londres Roberto nos acompañó ¿Y dónde te conociste a mí? ¿A ti? A ti... Ah, lo conocí en la casa de un chico que no voy a mencionar Ay, yo me acuerdo cuando te conocí, era un bebé, que es un bebé, bueno, yo te voy a filmar ahorita porque... ¿Por qué? ¿Quién te dijo para filmar? Bueno, no voy a ir con eso para filmar, porque llegamos a mi casa a recoger unas cosas, y miren lo que me digo. Una cajita. Este es un unboxing, el primer unboxing en el canal de Katy. Katy dice que no es nada, yo creo que sé lo que es. O sea, creo que tal vez es trompa, bueno, sí, pero Roberto tiene otra teoría que no se le voy a decir para no perder el video. El feeling. El feeling. Y lo único que espero es que con toda la... ¿Cómo se dice esto? La aduana peruana tan buena que es, no se haya roto lo que hay adentro. No. Chanchalachan. 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 ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra rota? Chanchalachan. Chanchalachan. ¡Es una placa! ¿O qué? ¡Es una placa! ¡Wuueee! Muchas gracias, chicos. Esto es el reflejo de ustedes en mis manos. Gracias. Tienen cara de botón. No, en serio, muchas gracias, chicos. Sin ustedes no lograríamos esto. Espero que lleguemos algún día al millón y a los millones de videos. Esto es todo. Bueno, claro. Bueno, bueno. Chicos, es media tarde. Es la 1 y 40 de la mañana. Pero estamos cerquita de llegar a los 2 millones y quería grabarlo para ustedes. La verdad estoy muy emocionada y por eso no puedo dormir. Así que vamos a ver cómo va la aplicación que tengo para contar a los suscriptores. Creo que ya vamos a llegar. Todos. Me he doy lo que me pueden hacer a los Ortizor. Y veis loco. Sí. Estas en mitad... Me hice un sombrerito Y preparé esto para celebrar los 2 millones Nos enamoramos Mucho, mucho, mucho Todos, miren, todos los que ayudaron La casa es un desastre Y bueno, ahora vamos a tomar la foto Y si quieren verla pueden buscarla en mis redes sociales Ojalá que quede hecho Así que vamos a intentar que tal sale Hola chicos, ayer tuve que terminar súper rápido de las fotos Porque tenía que pasar por Elena al aeropuerto Pero la foto quedó muy linda Así que pueden buscarla en Instagram Ahora estoy con el pelo mojado Y quería mostrarles cómo me lo seco Y cómo me queda después del tratamiento Ya pasaron algunos días Así que me gustaría que vean cómo es que se mantiene Y sepan que de verdad funciona Y de verdad dura Así que vamos a ver cómo queda mi pecho seco Y bueno, vine aquí a la luz porque creo que está mucho mejor que en el baño Y segundo que me voy a ver tanto cuando hable Como vieron me quedó liso Y en verdad me siento súper sedosito y ligero Así que estoy muy feliz con esto Y espero que me dure muchísimo más de lo que solamente dura Aunque bueno, ya sé que me voy a tener que hacer un retoque Porque así funciona todo esto del cabello Así que bueno, espero que les haya gustado este vlog Ha sido un poco variadito Y ha sido... Creo que ha tenido muchas cosas random Pero igual espero que les haya gustado Porque esto es lo que hago en mi día a día Si tienen alguna sugerencia ya saben que pueden dejarla en la descripción de este video Y bueno chicos, los quiero mucho Y ya nos vemos en el próximo vlog ¡Mua! ¡Bye!